Está la primera fecha, que el 18 de marzo. Durante la semana, la dirigencia de la Federación Catamarqueña de Fútbol culminó el boceto que tenía para la temporada 2023 en la rama femenina, la cual está a cargo de Estela Nieva, y dispuso que el inicio del primer torneo sea el 18 de marzo. Fecha en la que ya tiene el fixture definido. Segunda fecha 25 de marzo del 23. Tercera fecha 1 de abril del 23.